Buenas, buenas gente linda, bienvenidos a la parte número 4 de parábolas. Hoy toca la parábola del sembrador y elegí titular este episodio como siembra generosa. Es una parábola que podríamos ubicarla tranquilamente entre las más conocidas. Generalmente suele usarse para reflexiones o prédicas y es raro que alguien del ambiente cristiano no la conozca. Mayormente estas reflexiones suelen tener como un hilo común que tiene que ver con hay que ser tierra buena porque si no no vamos a dar fruto y cosas así. Y no tiene nada de malo obviamente pero vamos a ver que hay otras interpretaciones posibles que también nos puede entrar mucha luz. Pero antes de entrar en eso queremos pedirles como siempre que si el contenido de Metanoia está siendo de luz para ustedes o no sé si de alguna manera los bendice los invitamos que puedan compartirlo con alguien más o también si quieren apoyarnos económicamente pueden hacerlo a través de cafecito a partir de 100 pesos y para eso pueden encontrar el link en la descripción de este podcast. Y bueno con esto van a estar invirtiendo para poder mejorar la calidad del contenido obviamente. Ok ahora sí ya terminamos con los anuncios así que podemos empezar. Vamos a leer la parábola primero que todo esto está en Mateo 13 versos del 1 al 9 y dice así Ese día Jesús salió de casa y fue a sentarse a orillas del lago pero la gente vino a él en tal cantidad que subió una barca y se sentó en ella mientras toda la gente se quedó en la orilla Jesús les habló de muchas cosas usando comparaciones o parábolas les decía el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba unos granos cayeron a lo largo del camino vinieron las aves y se los comieron otros cayeron en terreno pedregoso con muy poca tierra y brotaron enseguida pues no había profundidad pero apenas salió el sol los quemó y por falta de raíces se secaron otros cayeron en medio de cardos estos crecieron y los ahogaron otros granos finalmente cayeron en buena tierra y produjeron cosecha unos el ciento otros el sesenta y otros el treinta por uno el que tenga oídos que escuche y ahora saltemos al versículo 18 que sería como la explicación de Jesús de esta parábola y sigue así escuchen ahora la parábola del sembrador cuando uno oye la palabra del reino y no la interioriza viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón ahí tienen lo que cayó a lo largo del camino la semilla que cayó en terreno pedregoso es aquel que oye la palabra y enseguida la recibe con alegría en él sin embargo no hay raíces y no dura más que una temporada apenas sobreviene alguna contrariedad o persecución por causa de la palabra inmediatamente se viene abajo la semilla que cayó entre cardos es aquel que oye la palabra pero luego las preocupaciones de esta vida y los encantos de las riquezas ahogan esta palabra y al final no produce fruto la semilla que cayó en tierra buena es aquel que oye la palabra y la comprende este ciertamente dará fruto y producirá 100, 70 o 30 veces más si hay algo que me fascina personalmente de la palabra de Dios y de la Biblia específicamente es que si es como un tesoro inagotable o sea no importa las veces que leas la misma cita es como que siempre tiene algo nuevo para decirnos siempre que dispongamos el corazón y que le pongamos atención a lo que leemos y abramos nuestro oído espiritual siempre encontramos novedad en la palabra y primero porque la leemos obviamente en diferentes momentos y situaciones de nuestra vida pero además y por sobre todo porque en Dios siempre hay novedad y obviamente que no sé si la leemos sin ganas o por compromiso o lo más rápido posible seguramente que no nos va a decir nada nuevo y se nos va a hacer aburrido tedioso, denso pero si verdaderamente disponemos el corazón el Espíritu Santo siempre está listo para hablar a nuestro corazón para no sé responder a nuestra realidad o responder a una oración o alguna duda pero siempre va a haber una novedad de parte de Dios para con nosotros y hablando específicamente de esta parábola podríamos decir que la enseñanza más popular o más conocida es todos tenemos que hacer tierra buena podríamos decir que es como el eslogan la frase, el lema de esta parábola generalmente es esto todos tenemos que ser tierra buena el mensaje porque claro, Dios es el sembrador y nosotros somos el terreno donde cae la semilla entonces si queremos dar fruto tenemos que ser tierra buena o tierra fértil ahora, no estoy en contra de este tipo de reflexión pero creo que siempre de alguna u otra manera terminamos cayendo en la tentación de leer la palabra como si fuera un manual de instrucciones o de normas que nos dice detalladamente qué tenemos que hacer y qué no y no sé ustedes pero a mí un libro de instrucciones o de normas me parece súper aburrido y no le veo nada interesante pero me gusta ver más la Biblia como no sé un libro donde Dios se nos revela y nos muestra cómo es porque entonces deja de ser aburrido y se vuelve súper interesante o sea porque siempre tenemos algo que conocer de él o sea algo más porque nunca se agota ese conocimiento y el punto principal cuando leemos la Biblia justamente no tendría que ser tanto el qué tenemos que hacer sino qué nos está diciendo de Dios esta cita o qué nos está revelando de él que a veces sí o sea un ejemplo sería nosotros amamos a los demás o creemos que tenemos que amar a los demás porque primero descubrimos que Dios es amor y no al revés o sea perdonamos a los demás porque sabemos que Dios nos perdona a nosotros incondicionalmente entonces primero conocemos a Dios o mejor dicho una parte de Dios que se nos revela y una vez que lo conocemos o sabemos cómo él actúa entonces nosotros actuamos en consecuencia de eso y no al revés pero a veces nosotros caemos en la tentación de fijarnos más en nuestras acciones que en las de Dios y ese es el problema o sea ponemos demasiada fuerza y énfasis en nuestra voluntad en lo que nosotros tenemos que hacer pero le damos muy poca importancia a lo que Dios hace por nosotros para salvarnos y creo que justamente esta es la razón por la cual muchas veces vivimos frustrados nos vivimos frustrando porque pensamos que somos todopoderosos y el problema de eso es que cuando chocamos con la realidad de que somos frágiles de que somos débiles de que somos inconstantes y limitados obviamente se nos viene el mundo abajo o como diría San Pablo terminamos haciendo el mal que no queremos y no al bien que deseamos y obviamente eso nos trae angustia nos molesta nos inquieta nos pone histéricos nos desanima y ahí viene el sentimiento de culpa y ahí viene el sentimiento de indignidad y de yo no sirvo para esto de todavía no pude cambiar este defecto o este hábito pensamientos de que sí, soy un fracaso de que decepcioné a Dios y seguido de esto no sé no quiero ir más a la iglesia porque no tiene sentido no tiene sentido predicar cantar o no sé no sé cuál será tu servicio en la iglesia o no sé ir a misa no sé ustedes pero vieron que cuando uno va me acuerdo que a veces cuando iba había empezado mi camino en la iglesia y a veces obviamente mi familia ya sabía y siempre fueron de acompañarme pero nunca faltaba cuando yo me mandaba una en casa nunca faltaba el comentario de alguien de mi familia diciendo ¿y vos vas a la iglesia? como haciendo referencia justamente a no sé se supone que vos vas a la iglesia y haces eso y obviamente y a veces nosotros también nos aplicamos esa misma o sea cuando nos equivocamos y las cosas no salen como esperamos nos hacemos esa pregunta o sea ¿para qué voy a seguir yendo si no sé sigo con el mismo problema o no sé no puedo cambiar más este este temperamento que tengo y y el problema justamente está en que nosotros terminamos terminamos poniendo todas las expectativas sobre nuestras fuerzas y en definitiva nuestra fe entonces no está en Dios sino que termina estando en nuestra propia voluntad y me parece muy bien esto de creer en nosotros mismos y y de creer que podemos y y todo eso pero siempre y cuando recordemos que no se trata de nuestro mérito sino de que trata de su gracia que no se trata de que voy a poder con mi fuerza sino de que es su fuerza en mí la que vence todo eso porque mientras no entendamos eso vamos a vivir en crisis y crisis y crisis y vamos a vivir frustrados y frustrados y frustrados porque obviamente que nuestras fuerzas no son suficientes y por eso Dios viene en nuestra ayuda y volviendo a la parábola creo que por enfocarnos tanto en qué tierra tenemos que ser terminamos ignorando lo más importante o sea hay algo que se nos está revelando de Dios en esta parábola y que generalmente lo pasamos por alto y que muy pocas veces lo enseñamos o sea pongan pausa a este episodio o a este podcast y vayan a leer la palabra otra vez y traten no sé de notar algo diferente olvídense de ser tierra buena o sea traten de sacarle otro mensaje leanla una dos tres las veces que sean necesarias y traten de sacarle otro mensaje que no tenga que ver con ser tierra buena o mejor pregúntense como les decía antes qué les está diciendo de Dios esta parábola cómo es Dios qué características tienes cómo se maneja qué nos está revelando de Él hagan la prueba hagan la prueba y luego vengan y le dan play nuevamente porque lo lo maravilloso de esta parábola es que si Dios es el sembrador entonces quiere decir que Dios siembra en todos los tipos de tierra sin discriminar ninguna vuelvo a repetirlo si Dios es el sembrador de esta parábola entonces nos está queriendo decir que Dios es alguien que siembra en todos los tipos de tierra sin discriminar ninguna porque háganse esta pregunta qué clase de sembrador gastaría semillas en tierra con piedras o con malezas o con cardos o en tirar no sé tirarlas al costado del camino donde sabe que hay muy pocas posibilidades o nulas de que den fruto o de que echen raíces nos suena tonto nos parece un desperdicio obviamente porque esa es nuestra mirada pero no es la mirada de Dios la lógica de Dios va por otro lado porque para nuestra mirada mezquina eso significa un desperdicio pero para la mirada generosa de Dios eso es una inversión o mejor un derroche intencional me gusta más la segunda inversión me suena muy a economía y esperando un beneficio pero no sé me gusta pensarlo como un derroche intencional porque Dios siembra en todos pero no esperando que le demos algo a cambio sino que simplemente por amor porque Dios siembra su palabra en todos sin dejar a nadie afuera porque aunque tengamos piedras espinas aunque tengamos poca profundidad de nuestra vida aunque estemos al costado del camino Dios no va a dejar de sembrar en nosotros Él no no va a dejar de insistir no se va a dar por vencido y esto es lo que hoy quiero compartirles y que nos pueda no sé quedar grabado en el corazón Él confía Él confía en que nosotros podemos dar fruto aunque tengamos piedra aunque tengamos espinas Él sigue confiando Él sigue sembrando porque Él no pierde la esperanza de que podamos dar fruto porque se dan cuenta o sea la fertilidad la fertilidad termina siendo también un regalo del cielo es gracia divina en última instancia ser fértiles no depende de nosotros obviamente que siempre estamos no sé invitados a colaborar con la gracia obviamente supone nuestra colaboración sí obviamente pero en definitiva en última instancia ser tierra buena es un regalo de Dios es un efecto de la gracia y esa es la buena noticia que quería compartirles hoy si hoy estás lleno de piedras si tenés espinas si no estuviste siendo constante en este tiempo si hoy no sos tan fértil como te gustaría quería contarte que Dios no se va a rendir Él va a seguir sembrando en tu vida una y otra y otra y otra vez hasta que por fin aparezca el primer fruto y luego otro y luego otro y después muchos más así que espero que mientras me estás escuchando y este es mi deseo y mi intención que puedas recibir paz en tu corazón que puedas dejar de inquietarte si hoy las cosas no te están saliendo si estás intentando salir de algo si estás luchando no sé contra tu propio temperamento o con algo que no te gusta de vos que puedas dejar de inquietarte que puedas confiar más en la gracia divina que siempre sobreabunda por encima de nuestras acciones y que de la misma manera también la invitación está en que puedas tener paciencia misericordia y generosidad con aquellos que también tienen piedras o que también tienen espinas con aquellos que pareciera imposible que den frutos o que puedan cambiar cuántas veces habremos escuchado esas palabras no ese no cambia más déjalo no lo invites más al grupo no lo invites más a la iglesia para qué vas a seguir orando por él para qué lo vas a ir no sé para qué lo vas a ir a visitar de vuelta si sabes que siempre está en la misma y no sé no va a cambiar no tiene sentido no gastes tu tiempo y quizás lo hicieron con vos en algún momento quizás lo hicieron con vos también quizás esas personas están hace mucho tiempo en la misma situación en la misma actitud en el mismo pecado y pareciera imposible que la palabra de Dios pueda florecer en ellos pero nunca perdamos la esperanza ni la fe de que la gracia los transforme o quizás ya los está transformando poco a poco en tierra fértil aunque nosotros no podamos verlo que nosotros no lo veamos no quiere decir que no esté sucediendo este fue el episodio de hoy gracias por acompañarme espero que les haya sido de bendición y bueno nos vemos la la próxima Dios mediante recuerden que metanoía es renovar nuestra manera de pensar para transformar nuestra manera de vivir nos vemos la próxima la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video.